¡Papí, mira! ¡Perros calientes! ¿Me puedo comer uno? ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Por supuesto, Caillou! Hola, señor. ¿Cuántos crees que debemos comprar, Caillou? Uno, dos, tres, ¡cuatro! ¿Cuatro? ¡Claro que sí! ¡Ya mismo! Ok, ¿quieres alguna salsa? Oh, oh, ¿puedo hacerlo? ¡Por favor! Seguro. ¡Aquí tienes! Mostaza para mí, Caillou. Quiero ketchup. ¡Ketchup! Bien. Mostaza para mami. Ketchup para Rosie. Yo quiero ketchup y mostaza. Y ketchup para papi. Bien hecho, Caillou. Excelente, Caillou. ¡Gracias! ¡Oops! Cuidado, Caillou. ¡Por supuesto! ¡Ah! ¡Ah! Lo siento, papi. Es una salsa picante. Oh, Caillou. Debes prestar atención. Este es un perro caliente. Un perro caliente. Un perro caliente. ¡Mira, papi! ¡Ese globo se parecía a Gilbert! ¡Tienes razón, Caillou! ¡Imagino que sí! ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué pasa, Caillou? Es como que estaba en el desfile. ¿Me compras uno? ¡Por favor! ¡Bien! ¡Ese fue el mejor desfile del mundo! ¿Verdad, Rosie? ¡Dile! ¡Ya quiero llegar para mostrarle mi globo a Gilbert! ¡Oh! 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 ¡Oh, Caillou! ¡Debes prestar atención! ¡Una, dos, tres cajas de galletas! ¡Ya! Aún no, Caillou. El señor Hinkle te dio cinco dólares por cinco cajas de galletas. Solo le has dado tres. ¡Sí! ¡Eso no está bien, Caillou! ¡Oh! ¡Lo siento! Tienes tres, aquí cuatro, y cinco. ¡Muchísimas gracias, Caillou y Clementina! ¡Gracias, señor Hinkle! ¡Tenga un buen día! ¡Guau! Hoy ya nosotros hemos vendido diez cajas de galletas. ¿Y qué tal si vendemos veinte? ¿O treinta? ¡Cincuenta! ¡O cien! ¡Fin del racismo! ¡Fin del racismo! ¿Qué sucede, mamá? ¿Por qué están gritando? Tranquilos, niños. No hay de qué preocuparse. Están en una manifestación. ¿Manifestación? ¿Por qué? La gente protesta cuando quieren cambiar algo con lo que no están de acuerdo. Hacen manifestaciones con letreros y les dejan saber a los demás cómo se sienten. ¿Por qué gritan tan alto? Sí, porque están descontentos. Porque quieren llamar la atención de todos. Esta es una manifestación en contra del racismo. ¿Qué es el racismo? ¡Oh, mamá me lo dijo! El racismo es cuando la gente es mala con otras personas por el color de su piel. ¿No, mamá? Correcto, Clementina. Saben, hubo un tiempo cuando ustedes dos no hubieran podido jugar, simplemente por su color de piel. ¿En serio? Así es. A las personas de piel oscura como Clementina y yo no les era permitido hacer las mismas cosas que a las personas de piel clara como tú. Ustedes no hubieran podido nadar juntos o tomar el autobús juntos ni comer en restaurantes juntos. Pero eso no es justo. Y mucha gente estaba de acuerdo. Por eso se manifestaron juntos, como ahora, y las cosas cambiaron y mejoraron. Ahora tú y Clementina pueden jugar juntos y hacer las mismas cosas. ¡Oh! ¡Las manifestaciones son buenas! Lo son, Clementina. Pero aún hay personas que son malas con otras de piel más oscura, como nosotras. Por eso toda esta gente está tratando de mejorar las cosas. Y cuando muchas personas distintas se unen así, pueden cambiar el mundo. ¡Guau! ¡Agua gratis! ¡Ah! Lo siento. Está bien. Hola, Caillou. Hola, Clementina. Hola, Jeffrey. ¿Qué haces con toda esa agua? Mis padres y yo se la pasamos a la gente con sed en la manifestación. ¡Qué lindo gesto! Oigan, ¿seguimos vendiendo las galletas? Bueno, algunas de estas personas en la manifestación parecen hambrientas. ¿Les podemos dar algunas galletas? ¡Oh! ¿Podemos? ¿Podemos? Creo que esa es una idea fantástica. Podemos darles algunas cajas. ¡Agua, agua, agua gratis! ¡Galletas, galletas, galletas gratis! ¡Galletas, galletas, 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 Nos quedamos juntos. Está bien, mami. ¡Miren! Tienen un punto juego. ¡Vamos a jugar! ¡Coco juego! Bien. Ahora van a saber por qué mis amigos de la escuela me decían... ¡Budis, el destructor de cocos! ¡Ups! ¡Mi turno! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Bien hecho, Caillou. Ganaste un premio. ¿Cuál quieres? ¡Ah! ¡Ese gato se parece a Gilbert! ¿Me pueden dar ese, mami? ¡Aquí tienes! Ahora, apuesto que puedo hacerlo casi tan bien como tú. ¡Lo tuyo fue de profesional! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ese algodón de azúcar se ve rico! ¿Quieres que vigile tu juguete, Caillou? ¡Ah! ¡Caillou! ¡Guau! ¿Me compras un algodón, mami? ¡Ah! ¿Mami? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Me perdí! ¡Mami! ¡Ah! ¡No puedo ver nada! ¡Necesito una mejor vista! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Tengo que subirme más alto! ¡Tal vez... ¡Ajá! ¡Caillou! 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 ¡Mami! ¡Papi! ¡Ah! ¡Vamos a la estrella! Desde allá arriba, puede que veamos dónde está Caillou. ¡Ah! ¡No puedo verlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo verlos por ningún lugar! ¡Hm! ¡Ah! ¡Allí! ¡Lo veo! ¡Va hacia la casa de los espejos! ¡Mami! ¡Papi! ¡Caillou! ¿Estás aquí? ¡Mami! ¡Mami! ¡Caillou! ¡M conclude! Caillou, qué suerte que te encontramos. ¿Dónde estabas? Lo siento mucho, mami. No fue mi intención. Vi el carrito de algodón de azúcar y luego estaba solo. Está bien. Estoy feliz de que te hayamos encontrado. No puedes irte por tu cuenta. Es tan peligroso. Y si te pierdes, debes buscar a un policía o a alguien que esté a cargo. ¿De acuerdo? No lo volvería a hacer. Lo prometo. Bien. Creo que ya tuvimos suficiente moción de feria por un día. Vámonos ya. Caminemos hacia la salida. Eh, ¿alguien sabe dónde queda la salida? Ahora estamos todos perdidos. Ah, ya sé. Busquemos a un policía o oficial. ¿Verdad, mami? Estoy tan contento de ir al Museo de Dinosaurios. Muy bien, clase. Dentro del museo, recuerden ir junto a su compañero. De ese modo, no nos perderemos. Hey, Clementina. ¿Lista para ser mi compañera? Sí, Cayu. Solo espero por mi mami antes de que nos vayamos. ¿Ah? Pero tu mami está ahí. Me refiero a mi otra mami. Tú debes ser Cayu. Soy Jasmine, mamá de Clementina. Yo trabajo en el museo como la experta en dinosaurios. Ah, Clementina, ¿tienes dos mamás? Así es. Ambas cuidamos a Clementina y la amamos mucho. Oh, esperen. ¿Usted trabaja con dinosaurios? Sí. ¡Fijamos que somos dinosauros! Muy bien, clase. ¿Estamos listos? Este es un esqueleto de dinosaurio. ¿Quién me puede decir a qué dinosaurio pertenece? ¿Un tiranosaurio, un brontosaurio o un estegosaurio? ¿Tiranosaurio? Correcto, Cayu. ¡Excelente, Cayu! Hola, Rexy. Encantado. No lo toques, Cayu. ¿Por qué no? Los huesos de dinosaurios tienen millones de años y se pueden romper fácilmente. ¿Millones? Hace mucho tiempo. ¡Guau! Entonces, ¿estos huesos son más viejos que papi? ¡Oh, Cayu, sí! ¡Incluso mayores que tu papi! Así es como los cavernícolas se vestían hace mucho tiempo. Pueden ver que no usaban camisetas ni zapatos. Usaban piel de animales y hierba. ¡Guau! 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 ¡Ven a ver esto! ¡Este es el molde de una de las huellas de dinosaurio más grandes del mundo! ¡Quién haya hecho esta huella, debió cenedor! ¡Viva el vertusaurio! ¡Ayú! ¡Ya estamos listos! ¡Jazmín! ¿Los dinosaurios reviven en la noche? ¡No, Caillou! ¡Eso es una idea muy creativa! ¡Pero es solo una fantasía! ¡Fío! ¡Ese es Caillou! ¡Tiene una imaginación como dinosaurio! ¡Buenos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!